Oh, oh, tengo, tenía cuatrocientos, pero compré algo. Yo tengo quinientos. ¿Lo ponen esto en YouTube? ¿Lo ponen esto en YouTube? No, ahorita me voy a entrar ahí. ¿Lo ponen esto en YouTube? ¿Ya lo ponen esto en YouTube? ¿Qué otro día? ¿Tú sabes que yo cumplo y yo te juro que lo voy a ir? No, voy a hablar con las otras personas en mi juego. ¿Por qué? No, no, me voy a hablar con las personas. hey guys bro everyone um need to be good in this game you 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 follow me you follow me you follow me behind me hey 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 we go hey say oh no hey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Apples here. Oh, it's getting a little slow, ain't it? Oh, damn. What'd you say?